... Miles de mujeres en YPJ, cientos de ellas mártires, muertas no solamente luchando contra Daesh, Turquía o el régimen, sino peleando por algo mayor que la propia revolución que están tratando de defender en Rojava. Todas estas mujeres están venciendo a un sistema tradicionalmente patriarcal, poniéndose por delante en la toma de decisiones, creando espacios sólo para ellas y encontrando un empoderamiento de género que traspasa la brutalidad y barbarie de guerra civil que existe en el territorio. Sin revolución de la mujer no hay revolución. Y aunque a mucha gente, incluso aquí, le cueste o no quiera entenderlo, esto es lo que está ocurriendo en Rojava. Con todas las diferencias que existen entre la revolución de la mujer aquí y los movimientos feministas en España e Europa, sería bueno que el movimiento anarquista intentara entender qué está ocurriendo y que sirviera de inspiración a las luchas existentes en otros lugares. Durante los últimos años, el Estado español ha tenido como uno de sus principales objetivos la represión al movimiento anarquista, deteniendo y encarcelando a decenas de compañeras, haciendo redadas de madrugada y utilizando el poder mediático para criminalizar y justificar esa represión contra el supuesto terrorismo anarquista. Pero lejos de conseguirlo, el clima de conflicto social ha seguido creciendo y el movimiento libertario cada vez es más presente en las luchas sociales que ocurren en España. Operaciones antiterroristas como Pandora 1 y 2, Piñata, ICE u otras, han servido de ejemplo para demostrar que el Estado español intenta frenar esta disidencia social creciente en el país, creyendo que atacando a las anarquistas, éstas no iban a responder y no se iban a fortalecer después de cada golpe. Con el nuevo paradigma de Rojava, donde las comunas y asambleas populares aparecen en los tres cantones para hallar maneras de autoorganización y el nuevo concepto de autodefensa como método de resistencia, impartida por IPG y PJ a las distintas asambleas y grupos de mujeres, comprender y aprender de este sistema podría ayudar a fortalecer los lazos entre compañeros, y hacer frente de manera eficaz a los golpes represivos que seguro que vendrán. Utilizar la solidaridad como método de resistencia y ataque usado por el movimiento de liberación kurdo en el caso de Ocalan ha conseguido que en Rojava suceda una verdadera revolución social. Participar como anarquistas en este conflicto es un modo de ayudar a defender activamente el intento de crear de la nada un nuevo sistema más justo para todas y ver en primera persona como una lucha encabezada por un movimiento feminista ha llegado a hacer frente no solo a Daesh, sino a otras potencias mundiales como Turquía, que intentan por todos los medios apagar esta llama que ha aparecido en el Medio Oriente. Como anarquistas debemos apoyar esta revolución, no solamente para derrotar a ISIS o ayudar a defianzar el confederadismo democrático, sino para contribuir a la propagación de esta llama hacia otros países y ciudades. ¡Viva la revolución de Rojava! ¡Arriba las que luchan!